los que me los que me los que me los que me al clima amigos y que mi amiga bienvenido a 6 un novio para el canal hoy voy a conseguir la mochila de carbón pero antes lo voy a invitar a todas que se supieran dejen su like y por favor apóyeme en todos mis canales en todos los canales del team vayan a la pestaña dice canales al ladito por allá donde se canales ahí está suscríbanse a todos los canales y bueno hoy le voy a conseguir la de esto la mochila de carbón que roblo dice que gratis pero en mi opinión no es gratis porque para conseguirla tienes que hacer esto tienes que comprar una tarjeta de roblo que una griscal que cuesta 10 dólares sólo va a estar por navidad así que si lo vas a conseguir consigue lo ya porque el intenso lo va a estar por navidad chicos va a estar hasta el 1 de diciembre pues este alumno y chicos 1 de diciembre quedó tanto hasta el 1 de enero va a estar chicos así que consigan lo ya robo ahí mismo si se dan de cuentas dice que es gratis por eso lo subí pero bueno no vuelvo a subir esto sólo era porque navidad y lo tienen que conseguir chicos porque es exclusivo no va a estar por siempre ni nada y por lo que no va a volver a salir así que consigan lo si los quieren y ya chicos como en roblo dice que gracias y que ahora si está aquí este vídeo bye 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 me fui y